Durante años, los científicos investigaron acerca de la gravedad, se hicieron montones de preguntas y se convirtió en un gran desafío. Incluso en el cine es un tema recorrente. ¿Qué hace falta para simular gravedad en el espacio? Cualquiera que haya visto un poco de cine contestaría que basta con fabricar una nave que gire sobre sí misma para que la fuerza centrífuga sea equivalente a la de la gravedad. La respuesta es teóricamente correcta, pero hacer realidad ese plan es algo muy distinto. La idea de estaciones espaciales en forma de rueda que giran para que sus tripulantes puedan permanecer pegados al suelo en lugar de flotar no es nueva. La vimos en muchísimas películas. En los años 60, la NASA fabricó un simulador gigante para tratar de probar si la fuerza centrífuga provocada por el giro de un objeto podía usarse para simular gravedad dentro de ese objeto. Los resultados fueron positivos, pero nunca se llegó a fabricar una nave así. ¿Por qué? La razón es puramente práctica. Para construir una estación espacial así, hace falta una cantidad desmesurada de recursos técnicos y de financiamiento. El primer problema es el tamaño de la estación. La fuerza centrífuga es proporcional al diámetro a la velocidad de giro y las naves espaciales de este tipo que vemos en el cine no se preocupan mucho de estos cálculos. En 2001, Odisea en el espacio, la estación espacial tiene un diámetro de 300 metros y gira a una velocidad aproximada de una revolución por minuto. Esa configuración apenas basta para simular la gravedad lunar, que es un sexto de la terrestre. Para simular una gravedad como la de la superficie de la Tierra, tendría que girar a 2.4 revoluciones por minuto. Definitivamente, para que simule la gravedad de forma funcional, una estación espacial debe ser muy grande y solamente poner en órbita los materiales para construirla, sería increíblemente caro.